Las principales medidas de prevención son... ...y lo que se debe hacer, obviamente, por las personas de la comunidad. Por eso la autoridad, en este lunes, visitó las comunas de Pica y Pozo al Monte... ...con el fin de asegurar el pleno compromiso del gobierno en entregar el apoyo necesario... ...para contener y, por ende, rechazar esta pandemia. Escuchemos sus declaraciones. Esta preocupación que hay por, efectivamente, esta pandemia, nunca antes vista... ...por lo menos en este siglo, la verdad es que hoy día, por lo menos para el gobierno... ...ya hace un rato que se transforma en una ocupación. Lo mismo que queremos que haga la ciudadanía. Hoy día, recién llegando a Pozo al Monte, escuché las palabras del presidente Piñera... ...donde ya declara fase 4. ¿Eso qué significa? Que ya esto está expandido en toda la comunidad, el riesgo. Por lo tanto, debemos tomar todas las medidas y cada uno de nosotros ser consciente de ello. Ya se cerraron fronteras, se están tomando ya las máximas medidas para tratar de prevenir o de minimizar este riesgo lo mayor posible. Por eso, más que nunca, hoy día el llamado a la población que, por favor, el lavado de manos es fundamental. Debiera ser ya así obsesivo, porque de esta manera no solamente nos estamos cuidando nosotros, sino que también estamos cuidando a todo nuestro entorno. Y así el máximo de medidas, todo ser, ¿no es cierto?, en el brazo o con pañuelos desechables y eliminarlo de inmediato. No volver a guardarlo en el bolsillo ni en la cartera, sino que eliminarlo en un tacho cerrado. Todas esas medidas que parecieran tan básicas, pero la verdad es que esto parte de ahí. Es un virus que no vemos, es invisible, pero que está entre nosotros ya. Es traumático ver cómo del día de este fin de semana, que ya habíamos subido a 75 casos, hoy día tenemos 155. O sea, se dobló la cifra. Esto hay que tomarlo muy seriamente. Aquí no hay distinción de clases sociales, no hay distinción de raza, de colores políticos, nada. Aquí ataca a quien le llegó, le llegó. O sea, todos nosotros mismos aquí estamos en riesgo. Y en riesgo, por cierto, también nuestras familias. Así que, por favor, todos tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y también yo quiero hacer un llamado ahora también, porque ese es el virus, por una parte, que trae una serie de consecuencias. Pero, por ejemplo, hay que abastecerse en los supermercados, pero también hacerlo conscientemente. No dejar al otro sin nada. Aquí hay que ser muy solidario. Hay personas que incluso han comprado elementos especiales que son necesarios. Por ejemplo, el alcohol gel, mascarilla, para después revender. Por favor, no caigamos en esa bajeza que existe en los seres humanos a veces. Muy por el contrario, tenemos que ser solidarios más que nunca y sacar de nosotros mismos lo mejor que tenemos dentro. Para que nos ayudemos y para que salgamos adelante de esta, que no va a ser fácil. Sin duda que lo venidero es que las personas de la comunidad tomen conciencia de lo que está pasando y asuman los cuidados que se deben tener para no contagiarse con el virus de esta pandemia, que en Chile, al cierre de esta edición, ya ha contenido una cifra de 155 personas infectadas. Ninguna, menos mal, de la región de Taravagá. Pero con la presencia de seis casos de sospechosos, quienes espera el resultado de los exámenes realizados para verificar si están o no contaminados con esta enfermedad. Sen, en esta última, un pasajero británico...